Entre los riesgos de padecer la hepatitis A está el vínculo cercano con una persona que padece la infección. El virus puede vivir en las superficies durante algunos meses y no se propaga a través del contacto casual ni al estornudar o toser. Pero sí el contagio ocurre cuando las heces infectadas, incluso en pequeñas cantidades, ingresan en la boca de otra persona, lo que se conoce como la transmisión fecal oral. Nosotros debemos desinfectar el sanitario con cloro, que eso es muy importante. Lo fundamental es la vigilancia estrella que tenemos que tener en cada uno de estos lugares, donde el lavado de manos y donde la desinfección de cada objeto y demás que tengamos en los lugares es importante, pero además con respecto a la misma vigilancia, un paciente que tenga el más mínimo síntoma, inapetencia, diarrea, pérdida del apetito, decaimiento, malestar, fiebre, que aparezca con cualquiera de estos síntomas, acudir inmediatamente al centro de salud más cercano que corresponda y no ocultar ningún síntoma porque es importante esto, que el paciente no oculte ningún síntoma y ante cualquier situación acudir inmediatamente a las autoridades sanitarias. Las formas específicas en que puede propagarse el virus están, por ejemplo, comer alimentos manipulados por una persona enferma de hepatitis A que no se lavó bien las manos después de ir al baño, al beber el agua contaminada y al comer alimentos lavados o provenientes de aguas contaminadas. Otra manera del contagio es al tener contacto sexual con alguien que tiene el virus. Aunque en esta comunidad Cienfuegueras implementan acciones para erradicar el incremento de los casos, la ciudadanía debe mantener las medidas higiénico-sanitarias para evitar el contagio de la hepatitis A fuera de estos previos. Mayelin del Sol, Notisur.